El Duende Cuenta la leyenda que el duende es como un hombre pequeño de piel avejentada y de un color grisáceo pálido. Usa un sombrero enorme y ropa que luce antigua. Se dice que este ser tiene el gusto de perseguir a los niños de carácter alegre, curiosos y traviesos. Haciendo uso de sus artimañas para atraerlos. ¡Nene, ven a jugar! Una de las más infalibles es el de ofrecer regalos o juguetes a los niños. Quienes, en su inocencia, sin demora, caen encantados, persuadidos por éstos. Cuando ya los tiene enajenados, en un instante toma a su víctima y se los lleva a lo más profundo de los bosques o selvas. Donde jamás los puedan encontrar sus padres. Se dice también que si se logra rescatar a Tim Paunillo, que fue raptado por los duendes, estos deben ser bañados con agua bendita para protegerlos. De lo contrario, ellos se convertirán en niños salvajes. Una manera de evitar que el duende se robe a un niño, es cortar su cabello y así él perderá interés en su víctima. ¡Suscríbete al canal!